Muy bueno, entonces vamos a hablar de nuestra queridísima mexicana musulmana en la India Más en específico en Kashmir, que es el home tour del antes, del lugar donde van a hacer el M.V.A. Beer, algo así, una cosa de alquilar Ella le va a entrar al negocio, la casa se parece a la casa de los suegros Yo juraba que estaban entrando a la casa porque los escaloncitos, la casita, o sea el mismo diseño, no sé No sé qué ustedes piensan Pero bueno, vamos a ver qué tal va a diseñar ella Me hace risa porque es que ¿Qué tanto van a poder cobrar por ir a un lugar así? ¿A quién se le puede ocurrir ir a semejante lugar? Que está en una frontera, que está en una zona conflictiva A menos que sea de la misma India, que vayan de allá para allá, no sé Porque por lo menos yo, uy no, ni que me paguen Iría quizás a Goa, o a los áreas de donde fue Vivek, o donde está el Dalai Lama Pero no sé, no sé, no hay lugar exacto donde está esa muchacha, no Entonces Mi pregunta es la siguiente, aparte de eso ¿Qué va a hacer ella entonces cuando alquile? Es decir, ella va a presentar, va a hablar de la gente que alquilen Porque como ya sabemos que ella no tiene discreción alguna Habló de la prima, de Flojeros, con la cual le iban a casar Habló de la vida de Muscán y su familia Habló de la primera esposa de Flojeros Mostró al suegro cuando se estaba muriendo Habló más de la familia de Flojeros Se metió en aquella casa a firmar así Sin permiso Que alguien me explique por favor Yo quiero entender ese detalle Porque ahí sí yo, bueno Para ver qué tal va a ser ella Ay, yo no sé, sinceramente Yo estoy hablando, yo vi el bendito video Pero, ¿cómo les digo? Me aburre, la muchacha me aburre Porque ella no encuentra qué más hacer Y qué bueno que esté haciendo negocios Porque como sigue el asunto Y tiene que mantener a tres muchachos Y ella se quiere ir pronto para México Y eso es caro Y el paramédico de India, México Son cinco gente Señores, ustedes se imaginan que Eso es entre siete mil y diez mil dólares Son cinco boletos Entonces, una cosa, una pregunta Si bien el éxito son doscientos kilos Entonces ellos tienen que ser quinientos kilos Eh, doscientos cincuenta kilos Más o menos Ok El fruit Señores Es caro el asunto Y ella sigue con su limonada Que por cierto Yo ni vi la última limonada Es que, es que ella me aburre Y ya Eh, yo la Yo no la vi Yo no la vi Porque es que yo no te puedo más Alararme la vida Yo hago el asunto Porque a mí me preguntan En mi privado Que cómo tal Yo a veces me sacrifico por ustedes Pero sinceramente La muchacha Y la muchacha tiene materias Para hacer buenos videos Pero el problema es que Yo no sé qué es lo que le está pasando Y a veces esperas por Vita A veces esperas por Leto Money, 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 money Hija mía Por cierto ¿Cómo sigue del grano? Pero bueno Ay, no sé Hasta aquí con relación A nuestra queridísima Mexicana Más hermano en la India Chao, chao